Los productores presenta El Método Gronholm, la comedia que desde su estreno ha sido representada en más de 30 países. Gonzalo Torres, Miguel Isa, Norma Martínez y Roberto Ruiz en El Método Gronholm, dirigida por Sergio Yucera en el renovado Teatro Pirandelo. El Método Gronholm, ¿qué serías capaz de hacer por un importante puesto de trabajo?